No, tío, en serio. Oye, yo a veces creo que me tomas el pelo. ¿Por qué? ¿Tú has visto? ¿Has puesto el regle bien que no tengas que echarle? Sí, me lo tengo nivelado. Vale, vale. Escucha, no eres el único que ha tocado materiales de construcción. Iván, téntate. Paco, ven. Vente aquí. Sí, chévere. Fíjate que se vuelve a ir. Haces, hace una así y te vuelves a abrir. Te cierras con las tres primeras y te estás abrido con la otra. Voy a la línea del bardo, Iván. Te sale más si le añades luego material ahí para que sea un bordoncico entero. La curva esta que le estoy haciendo aquí resta para todo, para que apoye la pierna y que no te corte la circulación en el azulejo, Iván. Anda, tío, vete a cagar, tío. Ya me tienes hasta los cojones. No, no, te vas a cagar tú. A mí no me van a desacagar, chaval. Ponte el regle. Que no me voy a ir a cagar, tío. Pero ponte el regle y no verás. Que no me salen los cojones poner el regle, hostia. Es que te lo juro, tío. Es que no aprendes, tío. Es que desde luego, ¿eh? Yo es que no sé rectificarte, no soy como tú, que lo sabes todo. Por si no sabes, tío, cállate. Pero si no hace falta saber si cuando lo veas desde aquí se va a quedar mal. Que tú en la arquitectura, en la clase de arquitectura ya lo estudiaste, tío, pero yo no.